Ah, bien. A ver que así es muy bien. Guillermo, ¿cómo va? Bien, ¿preparado para un temporada de rosca? Sí, cómo no, no hay problema. Guillermo, top five de peronistas. Bueno, en la historia. Sí. Y bueno, es obviamente Perón, Eva, Néstor y obviamente los dirigentes sindicales, Lorenzo Miguel, Rucci, etcétera, etcétera. Y hoy Horacio Valé, Fabre, son los... bueno, hay más que cinco. Del gobierno, ¿quién es el más peronista? Me parece que la embajadora en el Vaticano, en la negra, en la negra, que tenemos ahí, bien peronista, bien peronista. La embajadora en las antecedentes. Guillermo, ¿cuál es el radical... No sé. No me acuerdo el nombre. No, no importa. Fernanda. Ah, sí. ¿Cuál es el radical más peronista? No, no. El que se acerca más es el Coti. Sí, pero no, 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 no. Peronista, no. Pero se acerca, el Coti no siglia se acerca. Es nacional al menos, es de la línea nacional, no es como Moró, que son los internacionalistas, los socialdemócratas. Esos casi que no son radicales. El otro es nacionalista. ¿Te escuché en alguna oportunidad decir que Alberto era radical después que era socialdemócrata? No, siempre dije que era radical y socialdemócrata, ¿qué era Alfonsín? Radical y socialdemócrata, el ala socialdemócrata del radicalismo que empezó con Portantiero, eso es. Es ideológicamente socialdemócrata. En términos de espacios políticos, radical, no hay ninguna duda. ¿La 125 es peronista o radical? No, la 125 es radical, le hizo Lustó, mintiendo la mesa presidencial. ¿No sé si es anécdota? ¿Cuándo mirá? Bueno, éramos 5, presidía Cristina, a su izquierda estaba Alberto, en frente de Alberto Urquiza, el secretario de Agricultura. A la derecha de Urquiza, el secretario de Comercio, tu servidor. Y a la izquierda de Alberto, Lustó, en frente mío. Entonces Cristina empieza y le dice, Lustó, acá me están informando que usted consensuó su resolución, que no era todavía la 125, con el mercado, ¿es verdad? Y él lo explica así, con esto, consensué con todo. Y usted, Moreno, consensuó su propuesta. No, Presidenta, no era mi rol. Yo hice un ejercicio de laboratorio para discutir en la mesa. Bueno, si la suya no está consensuada y la de Lustó, sí. Ah, perdón, Alberto, vos avalás lo que dice el Ministro. Y Alberto Fernández, el actual Presidente, que era Jefe de Gavento, dijo, eh, si lo dice el Ministro no va a mentir. Bueno, ahí tenés la 125, mintió, es una moral. Lustó es una moral, que miente en la mesa presidencial. ¿De ahí viene el...? No, eso fue otro temita, primero que tiene pendiente. Está bien, Moyano también, pero viste que para uno de Racing independiente, pero fue con mucho cariño, fue con mucho cariño. No, había abierto la exportación de carne cuando no teníamos carne. Eso lo puede contar más Cristina que yo. Guillermo, te paso algunos videos para que los reacciones. ¿Para qué qué? Para que los veas. Ah, los reacciones. Sí, viste que ahora se dice así, video reacciones. Sí, sí. A ver. Verdad absoluta. Todo verdad. Y mirá, te aumentaron el maíz, te aumentaron la comida. Verdad. La tuya está vacía. Ese se lo hice a Macri, ahora también. Es lo mismo. Bueno, esos son los muchachos que tienen imaginación. Está aprobado el spot. Sí, claro. Otro de tres estrellas del programa de Pepe, Rosenblatt. A ver. Uy, ese no lo conozco. Sabés que en nuestros spots, muchos no sabemos quién los hacen, ¿no? Florecen las flores, es una cosa extraordinaria. Ese no lo había escuchado. Ese que cantaba, ¿quién era ese? Chayanne. Chayanne, claro. Está bueno. A ver, estribillo. Sí, a ver. Che, somos divertidos. Está aprobado este. Plata no tenemos, pero está divertido. No sabés ni quién los hace. Muchas veces no. De hecho, uno de los que salió de acá, del programa de Pedro, es uno oficial. Claro, ahora es oficial. Sí, sí. Le pedí permiso, naturalmente, ¿no? Le pedí todo. Sí, 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 claro. Tengo un video que tiene que ver con una declaración política. Porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara. Bueno, no sabe lo que dice. No, no sabe. Yo creo que Patricia no está trabajando para ganar, ¿eh? A mí me preocupó mucho ese video que hizo todo o nada con el pueblo en la calle. ¿Viste que dijo? Porque vos te imaginás que la gente que ella puede movilizar, suponete una columna que venga de San Isidro por Libertador y otra columna que venga de Juventud Peronista, la Unión Obrera Metalúrgica, no hay ni para empezar, salvo que vengan con violencia. Me parece que Patricia está un poco desordenada. Y no sé si está trabajando para ganar. No sé si está. No sé qué quiso decir con eso del pueblo en la calle. No sé, parecería ser que quiere hacer pueblo contra pueblo. Es complicado lo de Patricia. ¿El blindaje? Bueno, esa es una declaración tontuela. Pero lo otro fue pensado. ¿Patricia fue peronista? Patricia en algún momento sí, nos conocemos de juventud peronista, sí, sí, sí. Pero ahora se desordenó, se le desordenó la cabeza. ¿Tiene alguna chance de volver? No está preparada para ser presidente. Ok. No, no está preparada. Y te estaba dando cuenta. Y la resta, mirá, fíjate la declinación que hay con respecto al 2015. En el 2015 era Macri y su pandilla. Y ahora quedó la pandilla. Estamos mal, ¿eh? Suerte que hay un candidato peronista. Si no, no tenías que votar. Guillermo, eh... ¿Cuál es el candidato peronista? Ah, qué lío que te puse. ¿Guillermo Moreno es el candidato peronista? ¿Es el candidato más peronista? Y el único, te diría, bueno, estás querido, hay otros compañeros, pero obviamente no es masa, ¿no? Mirá si vos tenés que votar a masa. Y te le preguntás a... Tu nieto te pregunta dentro de 30 años, abuelo, ¿qué hiciste en el 2003? Y voté a masa. Uf, uf, no. Votá vot, agarrá la plata del patrón y en el cuarto oscuro votá a principio y valor. Guillermo, un segmento para el fin de semana que va a haber VEDA. Cinco películas preferidas. O tres, tres películas preferidas, más fácil. Sí. Mirá, Sinfonía de un Sentimiento, de Leonardo Fabio. Bueno, en su momento y cuando aparece, la terminás viendo también, que es nueve semanas y media, en aquel momento fue. Y el otro día vi una que no es nueva, pero que la recomiendo, es Sangre y Oro. Es una película en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en la Alemania perdedora, pero donde los buenos y los malos son alemanes. Los buenos y los malos, no que siempre los malos, los buenos y los malos son alemanes. Interesante, te da lo que pasa con el ser humano, qué pasa en la guerra. Es una película para ver, está ahí en las plataformas. ¿Eso es de Berseries? No. ¿Libros? Sí, libros sí. ¿Fundamentales, tres libros? Siempre estoy leyendo Economía, esa es la realidad. ¿Históricamente? Estaba leyendo el del Coreano hace un rato, pero es un libro que para los economistas del peronismo es un libro hasta obvio, te diría. Pero lo leí porque, bueno, vino acá, estaba leyendo el libro del Coreano, te sacaron la escalera, algo así. ¿Qué haces en los tiempos libres? No tengo ahora en la campaña, no te olvides que tengo dos negocios, el mayorero de ferretería y la consultora. Y hoy las empresas la están pasando mal y te piden asesoramiento. Mucho tiempo libre no tengo. Los domingos a la mañana leen los diarios, me los leen mientras yo lavo los platos, son los acuerdos familiares, cada uno tiene su acuerdo. ¿La siesta es peronista? La siesta casi no, no duermo nunca. Un domingo por ahí, si almorzaste, tirás 20 minutos. ¿Peronista la siesta o no? No, la siestita sí, el general decía amanece dos veces. Pero a mí no me cae la siesta, ¿no? Viste que hay organismos que no le cae bien la siesta. Gracias, hermano, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya sé quién votás, así que me voy más contento todavía. Si cada voto que consigo me cuesta tanto, no llego nunca. Gracias, hermano.